Cuando faltan exactamente dos minutos para las 23 horas, comenzamos a desarrollar cada uno de los temas que les anunciamos, más desde luego otros que llegarán a lo largo de la hora y media de programa. ¿Y qué tal si comenzamos con un tema de interés general? Todos tenemos algún pariente o algún amigo o algún conocido en colegio, así que es muy importante revisar el calendario escolar, que va a tener una fecha importante el 4 de febrero, cuando se reanuden las actividades en todo el país. Vamos a hablar de este panorama y lo vamos a hacer con Valentín Roca, él es viceministro de Educación Regular. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches. Juan Pablo, un gusto estar en el programa. Gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. La primera pregunta concluyó el proceso de preinscripción entre los meses de noviembre y diciembre, ya sin tanto sobresalto a diferencia de otras gestiones, ¿verdad? Bueno, hemos generado mecanismos de control en el tema de aquellos actos que estaban siendo reñidos por la sociedad, el tema de la venta de cupos, la venta de espacios, cuando se asentaban muy cercano a la vulnerativa los papás, los mamás, un tema de irregularidades que se empezó a controlar a partir de la implementación de las preinscripciones. El año pasado tuvimos la oportunidad de ver, en todo caso, aquellas acciones que fueron encontradas a partir de esta situación. Hemos identificado unidades educativas de alta demanda en todo el país, hemos revisado cuántos cupos estos pueden ofertar a papás y mamás, y a partir de eso generar un proceso de sorteo, los mismos que se han hecho de manera pública, papá y mamá han tenido que aceptar el tema de los espacios que se han podido dar en estos colegios. De igual manera, para la gestión ya del 2019, octubre, noviembre, han sido los meses en los que hemos trabajado en esta misma dinámica, pero aperturando espacios de entrega de los, en todo caso, de las hojas de preinscripciones, tanto en direcciones digitales, como en direcciones departamentales, como en las mismas unidades educativas, las mismas que han permitido que el tema de los sorteos sean más democráticos. Sobre los sorteos específicamente, ¿se realizaron sin ningún inconveniente o ha habido algún número importante de objeciones, de cuestionamientos, de pedidos de resorteo que hayan planteado algunos familiares? Hemos tenido, en todo el país se han generado algunas dificultades en el tema de los sorteos en el núcleo de Miraflores, en la ciudad de La Paz, los mismos que debe resolver la dirección departamental en el marco de la convocatoria que también hemos emitido nosotros en su momento. Después, en Cochabamba, Santa Cruz, en la ciudad de La Paz, no se ha tenido mayor inconveniente, ha facilitado el tema de la preinscripción. Estos alumnos que han podido, estos estudiantes que han podido ser beneficiados con estos espacios, automáticamente serán inscritos en las unidades educativas. Eso es lo que dice la normativa. Así es. Y en el caso de la unidad de Miraflores, que nos mencionaba, ¿se va a hacer otro sorteo o cuál va a ser el procedimiento? La información que tenemos es que la dirección departamental está convocando a un próximo sorteo. ¿En cuántos colegios de Miraflores? Estamos hablando de un núcleo educativo, estamos hablando de la unidad educativa Naciones Unidas. Uno solo. Unidad educativa que tiene el nivel inicial, que debe transitar al nivel primario. Ahí es donde se ha encontrado dificultades. No así en el tema de la unidad educativa del nivel primario al nivel secundario, porque tenemos tres unidades educativas en una misma cuadra, que transitan ya con antecedentes anteriores de inicial a primaria, de primaria a secundaria. Estamos hablando de los primeros años de escolaridad. Muy bien. Concluido entonces el proceso de preinscripción, corresponde ahora la inscripción. Arranca, se ha confirmado el 14 de este mes. Sí, el 14 de este mes vamos a trabajar ya con la parte administrativa de las unidades educativas. Estamos hablando del director, acompañado de su secretaria, su regente, al tema de la inscripción de los alumnos que están ingresando por primera vez al sistema educativo. Estamos hablando de los niños en edad escolar a nivel inicial, a nivel primario y a nivel secundario. A los primeros años de inicial, a primero de primaria y a primero de secundaria. Los niños que han debido cumplir, en el caso de inicial y primaria, cuatro años o cinco hasta el mes de junio. En el caso del nivel primario, de igual manera, hasta el mes de junio, seis años de edad. Ya se trata de un procedimiento rutinario, porque todos tienen asegurada una plaza para esta gestión de 2019. Vamos a trabajar tres días continuos en la inscripción de estos alumnos que entran por primera vez, tanto a nivel inicial como a primera y secundaria. Y el día jueves 17 y el día viernes 18 vamos a atender a los estudiantes que están cambiando de unidad educativa por motivos de cambios de domicilio, de cambios de trabajo de papá y mamá, que se van de un distrito a otro distrito, en todo caso de un departamento a otro departamento. No, dos días en los que se va a trabajar. Ahora, los alumnos antiguos se inscriben de manera automática. ¿De esto? Pero aún hay que cumplir el procedimiento formal de asistir al colegio, inscribir, registrar algunos formularios y demás. No, los alumnos antiguos se inscriben de manera automática. En algunos casos, donde papá o mamá está cambiando a su hijo a otro centro educativo, asistirá para notificar de que esa plaza debe ser ocupada por su estudiante. Toda vez que su hijo está siendo llevado a otro departamento, a otro distrito o a otra unidad educativa del mismo distrito. Muy bien, la preinscripción, la inscripción. Vamos ahora al inicio de clases. El 4 de febrero comienzan en todo el país o habrá un calendario diferenciado en el occidente y en el oriente, como ha ocurrido en alguna oportunidad. La ley 070, las normativas conexas, nos invitan a trabajar a partir del primer día lunes hábil del mes de febrero. En todo el país. En todo el país. Por lo tanto, a la fecha se tiene ya previsto iniciar en las más de 14.000 unidades educativas del país, tanto fiscales de convenio como las privadas en áreas urbanas, en áreas rurales, las labores educativas. Esperemos de que podamos tener buen tiempo, de que nos pueda acompañar también el tema del, en todo caso, de un comportamiento bueno para que los estudiantes puedan iniciar sus labores el próximo 4 de febrero. Ahora lo decía, una de las novedades de esta gestión va a ser el incremento de la carga horaria de 28 a 32 horas para las materias de química y física, pero solo en los niveles tercero y cuarto de secundaria. ¿Cuál es el motivo para esta ampliación? ¿Qué se busca? ¿Cuál es el horizonte con esta disposición? Bueno, nosotros habíamos estado trabajando en la lógica de ir articulado tanto en física como química en el proceso educativo. El quinto encuentro, realizado en el mes de diciembre del 2007, ha marcado pautas para que se pueda trabajar, uno, en el tema de la separación de las áreas de física y química, y que las imágenes puedan ser desarrolladas de manera independiente y también de valor de manera independiente. Esto ha concluido con el incremento a 32 horas en física y en química, pero en los años de escolaridad de tercero de secundaria y en cuarto de secundaria. A partir de esta gestión, los estudiantes de estos dos años de escolaridad estarán trabajando 32 horas, pero también el Ministerio de Educación está previendo ya el tema del incremento en los próximos años a quinto y sexto de años escolaridad. Estamos pensando de que a partir de esta lógica, podamos ir acompañando aquel planteamiento que tiene nuestro Estado en el tema de la soberanía científica, tecnológica. No es casual el tema de ir trabajando en temas de las Olimpiadas Científicas. Consideramos que este es un tema fundamental para acompañar todos los procesos políticos, sociales y económicos que vive nuestro país. Ahí está la decisión. Le cuento que hicimos en esta jornada lunes un sondeo en las calles de la Ciudad de La Paz, principalmente con estudiantes, para ver cuál es su percepción respecto a este incremento de la carga horaria en las materias de química y física. Este es el resultado de ese trabajo. ¿Está bien? ¿Por qué está bien? Para que aprendan más sobre esto, porque es una materia que no tiene tantos periodos, entonces sería bien avanzar más, claro, para aprender más. No, no estoy de acuerdo. Quizá matemática también, pero es que el problema no es aumentar la carga horaria, sino también mejorar el proceso educativo de los mismos docentes, ver una dinámica mucho más interesante para el aprendizaje mismo, que no se está aplicando, entonces más horas no creo que sea conveniente. Principalmente creo que física y química están dirigidas especialmente a áreas específicas, entonces como que no abarca todas las áreas a que puede tener un colegio en todo su alumnado, entonces yo creo que sería más importante agregar a matemáticas por la lógica que genera y eso ayuda a cualquiera, no solo a los que estudien ciertas carreras. Sí, yo creo que sí estaríamos, yo estaría de acuerdo para aprender un poco más, porque lo que yo sé, física y química, creo que no son muchas materias que se extienden los horarios, como matemáticas y demás materias. Yo creo que sí estoy de acuerdo. Sí, igual estoy bien, porque igual cuando sales del colegio y entras a la universidad y hay algunas materias que escojas en una carrera, entra lo que es física, química, entonces no simplemente es matemáticas, como ingeniería y demás. Tendría que, porque no sé realmente si el nivel académico, tanto matemático, físico, químico, está vigente. Viendo cómo es el nuevo reglamento de la Avelina de Enseñar, ni siquiera me acuerdo, es en que no se puede desaprobar y eso para mí parece no es correcto. Yo creo que estaría bien implementar más horas, digamos, que es más académico, yo creo que, no, esa es mi opinión. A propósito de esas respuestas, viceministro, ¿por qué, por ejemplo, sí física y química y no matemáticas como materia para el incremento de la carga horaria? Si no recuerdo mal, en la gestión del 2013-2014 se ha modificado la carga horaria en matemáticas, se ha incrementado dos horas para todos los años de escolaridad, a diferencia de lo que planteaba la carga horaria de 1975. No nos olvidemos de que el Código de la Reforma Educativa no hizo ningún tipo de modificación a la carga horaria, trabajó con la carga horaria de 1975, a diferencia de la ley Avelina de Enseñar Pérez, que en su momento hizo el incremento de las horas respectivas a matemáticas. Y hoy nos corresponde atender a química, porque consideramos que química y física son elementales en la formación de los estudiantes, toda vez que estas dos áreas acompañan también en la formación científica de los estudiantes. Y así hizo entonces el incremento en el caso de las matemáticas. Ahora la gente se preguntará, es lógico, se ha anunciado un incremento de cuatro horas en la carga horaria, ¿esto significa que se aumentan horas de clase o se restan horas a otras materias? No hay ninguna distribución de la carga horaria que se tiene. Lo que se tiene es un incremento a 32 horas en física, a 32 horas en química, en todo caso en tercero y cuarto de secundaria. Y estamos pensando en incrementar la misma cantidad de horas para los próximos años en quinto y en sexto de secundaria. Si nosotros revisamos la distribución y la atención en química y física, con la carga horaria de 1975, solamente se atendía con la formación de estas dos áreas en los dos últimos años de escolaridad, lo que hoy llamamos quinto y sexto. Antes se llamaba cuarto, tercero y cuarto de secundaria. En esa lógica, nosotros consideramos que bajo la línea en la que se ha generado en temas educativos, la formación científica, tecnológica es importante en el sistema educativo. No me queda del todo claro, ¿se van a recortar horas a otras materias o, por ejemplo, se va a incrementar la carga horaria en día sábado para completar el tiempo? Se va a incrementar la carga horaria en física y química. ¿Esto significa más horas de clase? No estamos recortando a ninguna área científica, humanística de la carga horaria. No se sacrifica ninguna otra materia. Más al contrario, estamos incrementando, inclusive con esto, el presupuesto al sistema educativo. ¿Esto significarán clases en sábado, por ejemplo, o un horario extra en la tarde, si los alumnos pasaran en la mañana? En todo caso, en tercero y en cuarto hay disponibilidad de carga horaria. Estábamos revisando, por ejemplo, en temas de los años de escolaridad y nos hemos encontrado que en primero y en segundo, secundaria, tenemos 136 horas. En tercero tenemos 144, en cuarto tenemos 136 horas. En el caso de tercero tendrán que, tal vez, llevar una hora a sábado o, en todo caso, hacer un ajuste a la carga horaria que se tiene en la jornada. En el caso de cuarto de secundaria, ahí sí tenemos disponibilidad para habilitar un séptimo periodo. Por lo tanto, esto no va a generar ningún tipo de inconveniente, pensando también de que muchas unidades educativas que vienen implementando el bachillerato técnico-manístico ya trabajan en jornadas alternas o, en todo caso, habilitando los días sábados para el trabajo de la formación técnico-manística. Se ha coordinado este punto con la Federación de Maestros de la Paz y las federaciones de cada departamento porque suelen existir a veces resistencia cuando no existe esa coordinación, más aún hablando de un periodo adicional de clases. Esto ha sido una demanda planteada en el quinto encuentro pedagógico desarrollado en diciembre del 2017. Con la participación de los maestros. Con la participación de todos los actores, ¿no? Entre ellos, el magisterio organizado tanto urbano como rural. En el magisterio de base, el maestro de física y de química ha recibido con beneplácito este incremento de horas toda vez que en el último encuentro académico que se tuvo en la gestión pasada, en diciembre del 2018, se solicitó de que el tema de la carga horaria, tanto en física y química, era insuficiente. Por lo tanto, se planteaba de que el reconocimiento a aquellas demandas que se hicieron en el quinto encuentro pedagógico. ¿Implicará esto algún reajuste vía incremento de salarios o un reconocimiento de horas extras o los maestros trabajarán con su actual ingreso? Va a incrementarse el presupuesto para el magisterio nacional en temas de física y química. Las cargas horarias que se están aumentando implicarán también el incremento a los maestros en temas económicos. Ahora, relacionado con este punto, recordará que en octubre del año pasado, el presidente Morales planteó el incremento de la carga horaria hasta ocho horas diarias. ¿Esto ha quedado como una idea y como una propuesta a uno viable o cuál es su estado? El magisterio nacional ya viene trabajando, en todo caso, con horarios distribuidos en turnos tarde y turnos mañana. Ahí vamos a ver, por ejemplo, que la parte humanística se trabaja en siete periodos, seis periodos académicos, y la parte de la formación técnico-humanística la venimos trabajando en horarios alternos. Por lo tanto, ahí nos vamos a encontrar también con maestros que están trabajando con temas de laboratorio, en la mirada de poder formar estudiantes que puedan clasificar en las Olimpiadas Científicas. Esto es un reconocimiento a ese maestro, a esa maestra que trabaja más allá de las horas que se tienen previstas. Pero las ocho horas planteadas por el presidente Morales aún no son viables durante esta gestión, por lo menos. Todavía no, es un tema que hay que revisar. Sobre la evaluación de la calidad académica, es un tema que muchos maestros y muchos expertos educativos consideran como una tarea pendiente. Bolivia es excluido de pruebas de medición internacionales, y a ciencia cierta, ¿qué nos permite afirmar hoy si estamos comparando con otros países en un buen nivel académico en nuestros estudiantes de primaria y de secundaria? No podemos hablar de calidad educativa en Bolivia, tendríamos que hablar de calidades educativas. Si revisamos el contexto nuestro, nos vamos a encontrar con contextos urbanos, con contextos semiurbanos, con contextos rurales. Y si revisamos las unidades educativas que se tienen en estos contextos, vamos a encontrar, por ejemplo, en pleno TIPNIS, unidades educativas con acceso a internet, con acceso a computadoras, ¿no? Por lo tanto, la formación de los estudiantes en estos tiempos es diferente a aquellos en su momento que se desarrollaban, que el sistema educativo boliviano excluía a los estudiantes del área rural, excluía a los estudiantes del campo, a los estudiantes indígenas, hoy por hoy estamos tratando de democratizar estos temas para que el estudiante en el contexto donde vive, se desarrolla, pueda también recibir una educación de ese nivel también, ¿no? Bueno, si nos remontamos a la década de 1900, vamos a encontrar una educación donde los urbanos tenían muebles, tenían pupitres, tenían pizarras. Vamos a encontrarnos en esa época donde los estudiantes del área rural se sentaban en pedazos de tronco, se sentaban encima de adobes, hoy por hoy, si nos remitimos a unidades educativas rurales en el TIPNIS o en contextos del altiplano boliviano, en frontera, vamos a encontrarnos con unidades educativas similares en construcción y en equipamiento de infraestructuras del país. Sin embargo, la calidad educativa, es decir, el rendimiento académico de un estudiante, no debería ser el mismo en La Paz, en el TIPNIS, en Covija, en Quillacoyo, en Lipes, en San Javier. Habrá que revisar qué estamos entendiendo por calidad educativa, ¿no? Porque estos elementos estaban en su momento relacionados a temas de infraestructura, a temas de equipamiento, hoy por hoy tendríamos que revisar este concepto de qué estamos entendiendo por calidad educativa. Consideramos que el maestro que trabaja en unidades educativas urbanas como en unidades educativas rurales, a la fecha están formados en otro nivel de formación académica. Por lo tanto, su formación implica también otro tipo de desarrollo en el aula. Cuando nuestro presidente asumió el poder, nos encontramos con 18 mil maestros interinos que trabajaban en las aulas y estamos hablando de aulas del interior del país concentrados en el departamento de Pando, concentrados en el departamento de BN. En la actualidad tenemos en nuestra planilla del Magisterio Nacional cero internato. Todos los maestros han sido profesionalizados, han recibido la orientación pedagógica o la formación pedagógica. Por lo tanto, su desempeño es diferente a la que en su momento daba el maestro Morillano. Pero sobre la calidad educativa específica, me refiero, por ejemplo, a que un bachiller por medio del país podrá ser competitivo en una universidad de Brasil, en una de México, en una de Estados Unidos o en una de Europa, o no es un bachiller competitivo. Hemos tenido estudiantes que han participado en diferentes eventos internacionales. Lo último, por ejemplo, los dos estudiantes de Biacha, que participaron en España en un evento de robótica, lograron ubicarse en un primer lugar. Esto nos demuestra que la formación de nuestros estudiantes, tanto en ciudades capitales como en ciudades intermedias, independientemente de su origen o la situación en la que se desarrollaron, en la dinámica de su formación es muy diferente. ¿Y se mantiene, por último, la decisión del gobierno de no incluir a Bolivia en el PISA, el programa internacional que mide la calidad académica de los estudiantes? Estamos, nosotros tenemos un sistema de evaluación que estará haciendo las divisiones de los niveles de aprendizaje que se tiene. El próximo año estamos entrando a una evaluación en el sistema educativo en el tercer año de primaria y en el quinto año de primaria. Son estándares que nos van a permitir ver los niveles de desarrollo, de aprendizaje de nuestros estudiantes en lectura y escritura, en matemática y en cienes naturales. Resultados que sin duda serán importantes para valorar esa calidad. Valentín Roca, viceministro de Educación Regular, muchas gracias por su asistencia al programa y la información que nos ha ofrecido. Muchas gracias, don Pablo. Así que, todo listo para el 4 de febrero, entonces, inicio de clases. Así es, los maestros están preparándose para retornar a las labores educativas. Que sea con todo éxito. Gracias una vez más. Muchas gracias. Vamos ahora con Paola Sánchez y otro tema que tiene que ver con nuestra agenda, la programada para este mes.